Bueno, yo soy historiadora e investigadora de la piel, como lo más ancestral en donde se expresó el hombre. Sus símbolos, sus ritos. La piel es un soporte maravilloso de comunicación. Me percibo a través de la piel. DAV contiene ingredientes neutros de limpieza y un cuarto de crema humectante para cuidar su piel. Utilizar DAV también es una manera como de arreglarse. Uno está lindo a través de la piel. Yo cuido mi piel porque me gusta que esté linda.